Las relaciones, a ver, que me involucraban de alguna manera, yo fui maltratado, yo digo que no fui maltratado, el trato de la tira de Cuba, ¿sabes lo que se tuvo en cuenta? Sí, ¿sabes lo que salieron de la cuenta? Entiendo, la verdad, la verdad. El pollo, el público de alguna manera, o que se puede decir, en tantos años, alguien levantó la mano, me refiero de una mujer, en el recorrido de la vida que tengo, levantó la mano, me dijo, ¿y qué vamos a tal cosa? Y bueno, ponéme en la columna de la luna, pero cuando no le digo, habiendo tenido algunas relaciones que otras, algunas conocidas, o no tanto, lo que uno le dijo, por ahí es que él se muere, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.